Bien, la tarea para esta semana es así. Sol, sol, do alto, mi alto. Este mi, para que suene alto, se destapa el de atrás, ¿no? Mi. Luego, re alto igual, sin tapar el de atrás. Re, do, si, do, la, sol. Y este sol dura cuatro pulsos. Entonces, tocándolo sería. Ok, prácticalo mucho y me muestras.